Con esta misma gestión, hace unos meses atrás, también nos consideraban como... Los agremiados del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Martín rechazaron la convocatoria que realiza el Centro Universitario a concurso público para contratar a 26 trabajadores administrativos bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios. Juana Mori Vázquez, secretaria general del SUTUNASAN, indicó que las autoridades universitarias no han acreditado la necesidad para contratar personal materia del concurso público. Refirió que no existen plazas que falte cubrir. Fue una sorpresa porque ya hace mucho tiempo las autoridades no están tomándonos en cuenta para algunas decisiones que tengan que ver directamente con el personal administrativo, como es el caso de este contrato, esta convocatoria, contrato CAS, que se está realizando en estos días y entonces como no participación de nosotros y estamos viendo que está toda esta convocatoria, los perfiles amañados, o sea, perfiles ya de personas que ellos consideran que son de su confianza. ¿Por qué en todo caso no estarían haciéndoles participar a ustedes en este concurso? ¿Hay algún tipo de problema entre el sindicato y los que están dirigiendo la universidad? Por lo menos por parte nuestra no hay ningún problema. Todo el tiempo estábamos constantemente participando en sesiones de consejo, pero hace un tiempo atrás que ya no nos toman en cuenta para nada, no nos invitan al consejo, no nos invitan para tomar decisiones importantes. En realidad por nuestra parte no hay ningún problema, pero lo que pasa es que nosotros nos sentimos indignados realmente todos los compañeros por lo que no toman en cuenta a los compañeros que ya están presentes. Ellos no pueden participar porque las bases están dirigidas ya a personas. Hasta solamente falta que pongan su DNI y su nombre nada más. Señaló que se sienten excluidos en la toma de decisiones. Avergonzados que nuestro universidad esté pasando por esto, ¿no? Y los únicos responsables son las autoridades, porque siquiera no nos hacen participar como veedores, como observadores de este concurso, tampoco al jefe de la unidad de recursos humanos, que debe estar uno de los miembros titulares, pero tampoco, solo son docentes los que están decidiendo. ¿En las anterior gestión no ha pasado lo mismo? Bueno, por lo menos con esta misma gestión, hace unos meses atrás también nos consideraban como observadores, ¿no? Es claro, no es una obligación, pero es normal que en esta gestión siempre nos hacían participar y nos parece tan raro que ahora no. ¿Por qué no? Porque ya vimos los perfiles a los que están dirigidos, es gente de su entorno. Estos trabajadores que estarían ganando en este concurso, ¿a dónde serían designados? En realidad, algunos tienen ya plazas establecidas, plazas sin techo presupuestal, claro, pero ya tienen a dónde, y hay algunas que no los ponen, ¿no? No sabemos todavía a quién. Algunos compañeros que están ya cinco meses, seis meses, están ahí con otro tipo de contrato, son para ellos, están dirigidos. Y algunos que todavía no los conocemos, pero los perfiles están dirigidos a personas que no conocemos. La secretaria general del SUTUNASAN refirió que rechazan esta medida que consideran antidemocrática. Exactamente, eso pensamos, porque para hacer un perfil de esta naturaleza en esta convocatoria, pues cualquiera que no entiende, pues al solo empezar a leer ya se dan cuenta, solo faltan los DNI y los nombres, como les digo. Entonces eso no está bien, entonces ya hemos tenido una reunión como sindicato y hemos decidido hacer este pronunciamiento y pedir audiencia y que se deje sin efecto este concurso. ¿Cuáles son los argumentos, en todo caso, que los que están encargados de esta comisión para hacer este concurso esbozan respecto a la no participación de sus compañeros? Bueno, ellos aducen de que hay presupuesto sobrante. Definitivamente, nadie quiere que en su institución devuelvan el dinero, pero que le hagan pues abiertamente, claramente, para dar oportunidad también a los compañeros que están tantos años, un contrato que no tiene ningún vínculo con la universidad, para que por lo menos en estos meses puedan gozar de algún otro beneficio, ¿no? Porque gente, especialmente de afuera, de su entorno, de su, como para ellos de confianza, entonces no sé cómo se gobierna ahí con toda la gente de confianza. Yo creo que no hay gobernabilidad ahí, tanta gente de confianza en tu entidad, yo creo que no es gobierno, hay democracia, ¿no?